Buenas tardes, yo soy profesor Steven Neshiba y estoy acá para compartir con ustedes algunos objetivos del taller que vamos a hacer muy pronto. Tengo tres objetivos. El objetivo número uno es que el taller se va a realizar de formato Flipped. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que tú puedes pensar de tu rol, es como un entrenador. Tú has, por ejemplo, definido algunas metas y los alumnos tratan, alcanzan de lograr esas metas. Por ejemplo, digamos que tu problema es diseñar un puente. Antes de venir a clase, los alumnos a lo mejor deben necesitar conocer algunos principios de ingeniería, por ejemplo, o deben saber algo de las propiedades de las materias primas del puente. También, por ejemplo, el, por supuesto, el propósito del puente. Esas ideas, esa información, tú puedes entregar a los alumnos por el medio del vídeo, como este, por ejemplo. Luego, ¿qué vas a hacer con los estudiantes en clase? Bueno, vas a ayudar a los estudiantes en hacer ese diseño. Hay varios desafíos que van a encontrar y tú estás ahí para, para ayudarlos. Luego, la parte post clase. ¿Qué va a pasar en la parte post clase? Bueno, tú vas a querer, por ejemplo, que los estudiantes reflexionen sobre lo que han hecho. Podría ser que, que, que encontraron términos desconocidos antes de hacer el trabajo, pero ahora tienen más firme en la mente lo, lo que, lo que, lo que quieren deciros es esos términos. Entonces, lo que puedes a, a pedir a los alumnos es que escriban definiciones auténticas de, de, de esos términos. Eso es el, el objetivo número uno. Objetivo, ah, objetivo número dos. ¿Qué vas a hacer ustedes en el, en nuestro taller? Bueno, el primer día, lo que vamos a hacer es hablar un poco de la teoría, ah, de, 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 de algunos fundamentos del aprendizaje, ah, centrado en el alumno. También lo que vamos a, ah, hablar es algo de las herramientas que se utilizan en un, en un día de Flipped Classroom. Pero la mayor parte del día es, ustedes van a agruparse en pequeños grupos para, para, para diseñar el día de Flipped Classroom que, que ustedes quieren, ah, ah, diseñar. Ah, la idea es que al fin de día logras una, ah, con, con, con una idea muy fija de, 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 de cómo enseñar un, ah, un día de Flipped Classroom. Objetivo número tres. ¿Qué es lo que hay que hacer para prepararse para, para, para este taller? Bueno, ya has comenzado en el primer paso lo que es ver este video. Luego, lo que quiero que hagas es pensar en lo que vas a enseñar, lo que quieres enseñar. ah, 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 ah problema tú mismo. Bueno, ese es el objetivo número 3. Por lo demás, tenemos muchas ganas en verlos y hasta muy pronto.